hola amigos cómo están espero que estén muy bien de salud ya que si tenemos salud lo tenemos todo en estos días de quédate en casa amigos yo estoy en mi terapia ocupacional he estado haciendo vídeos para mostrárselos a ustedes gradualmente en este momento quiero mostrarles uno de sus vídeos en el cual voy a hacer el trasplante de algunas de mis suculentas que les parece vamos las primeras suculentas vamos a trasplantar las en estas macetas pero antes vamos a sacar el amor de un rato de aquí miren este que seco está allá aquí tengo la tierra y aquí tengo las usodichas que vamos a trasplantar se llaman sedum adolfi o sedum firestorm miren qué color tan espectacular tienen ustedes saben que este color se lo da el sol hace meses los planté como esquejes y ahorita pues ya tienen raíz obviamente ya crecieron bastante y es por eso que las voy a trasplantar y nada más que chulada color aceituna preciosos vámonos manos a la obra primeramente vamos a sacar este amor de un rato seco y se va a ir a la basura mientras que los otros dos vamos a trasplantarlos a una sola maceta porque lo voy a sacar de aquí bueno porque pasa como cuando tenemos hacemos cambio de muebles en la casa que nos enfada que verlos en un lugar y los volvemos a cambiar eso lo tenemos por toda la casa así pasa también en las plantas ahorita voy a poner las suculentas y mañana quién sabe vamos a ponerles este la mitad de tierra para luego ir acomodando este la suculenta miren qué sustrato tan bueno así es como debe de estar un sustrato drenante luego les voy a subir un vídeo de cómo preparo mi sustrato cuando tengo los elementos preparo un buen sustrato pero cuando no no lo que sí les digo amigos que vamos a ponerle tierra adelante y un poquito atrás para que la planta quede bien centrada lo que sí les digo que si no tienen los elementos debemos usar una buena tierra porque hay tierra que definitivamente no produce nada si entonces si no tenemos sustrato no tienen este perlita vermiculita por lo menos es una buena tierra una tierra que no pese una tierra porosita si yo también me gusta mezclarle un poco de gravilla ahorita les voy a mostrar cómo van a quedar en qué ventana si le voy a hacer un acercamiento también y también vamos a trasplantar unas mini suculentas después de esto las mini suculentas son las que son pequeñitas las que producimos por medio de una hoja verdad no por esqueje y también les voy a dar un tip para aquellas personas que que se les pudren porque luego ponen las hojas en la bandeja y las automizan pero se les pudren entonces dicen que le han hecho de muchas maneras y nada más que no se les da ahora vamos a plantar esa huerfanita y vamos a dejarla en la misma maceta donde estaban las demás listo tan tan miren qué tal quedaron se van a ver hermosas cuando ya las ramas caigan muy bonitas ahora aquí estamos ya con el con el amor de un rato que me sobró ya lo trasplanté para avanzar verdad y vamos a cortarle vamos a a usarlo para que pueda volver a ramificar y vuelva a florear imagínense que si de fácil fuera cortarle el pelo a las personas todos fuéramos estilistas ahora vamos con la bandeja de mis minis suculentas aquí está miren qué bellas se ven vamos a hacer lo que les he sugerido en otros videos voy a hacer el trasplante pero antes le voy a sacar las hojitas miren nada más se le da una vueltita y vamos para afuera ahora vamos con otra así una vueltita y hacia afuera porque hasta las quito bueno porque ya no las necesita ahorita van a ver cómo la flor a pesar de que está chiquita tiene una raíz muy grande qué vamos a hacer con estas bueno vamos a trasplantar las a una maceta todas juntas para que cuando crezcan se vea así como un ramillete de flores miren qué raíz tan grande vamos a hacer algo así estas eran minis ahorita ya miren qué bonito se ve el ramillete ya se ve un poquito no se ve el color muy bonito porque ya se me oscureció pero en el día vieran a ver qué bonito se ve vamos a empezar a plantar esto aquí ya le terminé poner tierra y vamos a plantar el pedacito que vieron que arranqué y vamos a hacer con las demás lo mismo vamos a ir las acomodando bien en toda la maceta miren cómo les digo que ya ellas ya se independizaron de la hoja algunas se les seca la hojita y algunas se las tenemos que quitar porque todavía está verde y así vamos a ir las acomodando todas con la luz del sol se ve esta suculenta se ve color azul por más que anduve buscando este en internet en google el nombre de esta suculenta no lo pude encontrar para ponérselos aquí si alguien de ustedes saben cómo se llama háganme el favor de decírmelo porque yo no sé de verdad hay muchísimas variedades que se parecen pero pero no 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 encontré yo siento que esta es una de las suculentas que tiene el nombre de blue hay una que se llama blue beard que se parece bastante a esta ahora qué vamos a hacer aquí vamos a ponerle tierra bien acomodadito si amigos no les quiero dar un nombre de verdad equivocado por eso prefiero decirles la verdad que no sé cómo se llama después de eso vamos a reacomodar con palillo porque algunas quedan muy enterradas y hay que sacarlas un poquito hacia afuera algunas quedaron acostadas al ponerle tierra bien acomodarlas muy bien y vamos a darle su primer riego si alguno de ustedes tiene dificultad para que se le logren las suculentas como les dije ahorita les voy a dar un tip pongan las hojitas en el marco de una ventana así nilerita y ahí sin que las atomice ni nada miren aquí está ya ya terminé así así deben de quedar y aquí ya estamos un día después y miren cómo se ve me salieron tres macetas y cómo se van a transformar estas bueno en algo así como las que ven acá así van a crecer y se van a poner de bonitas qué hicimos con las hojas de las suculentas de las minis aquí están todas las volví a reacomodar miren algunas tienen la florcita aquí muy pequeñita y ese es el tip que les quiero dar verdad de poner las hojitas así en el marco de una ventana y aquí no las tienen que atomizar no hay probabilidades de que se te pudra ni nada como pueden ver la hoja ya lleva su florecita y lleva sus raíces hacia abajo estas así como están ya las pueden trasplantar en una bandeja pero ojo a estas no le van a quitar la hoja como vieron que lo hice ahorita no porque si se fijan la raíz está saliendo todavía de la hoja no de la flor todavía no se independiza si van a ponerlas así tal y como están en una bandeja ancha pero nada más van a enterrar la pura raíz si y van a regar ya cuando estén más grandes entonces ya pueden hacer lo que vieron que yo hice ahorita de despegarles la hojita para pasarlas a una sola maceta o trasplantarlas individualmente como ven bueno amigos esto es todo gracias por acompañarme a ver este video cuídense mucho y hasta pronto bye 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 Gracias por ver el video.